Buscando en el baúl de mis recuerdos Me he puesto a meditar en los años pasados Y avergonzado yo me he quebrantado Pues nada he conseguido y aun lo poco que tenía No logro encontrarlo Y vi que en la meta que me había trauzado Estaba a la misma distancia ni un paso yo había dado En todos mis proyectos he fracasado Cual ha sido mi error porque este fracaso El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino Si hoy algo se propone, mañana no lo lleva a cabo El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino Si hoy algo se propone, mañana no lo lleva a cabo La inconstancia es un veneno que penetra hasta el alma Y que inyecta una dosis de desgana Y te deja sin ganas de hacer nada Y te deja sin ganas de hacer nada Música 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 Cuantas promesas rotas, cuantos proyectos sin acabar Tantos años vividos en balde Tantas metas sin poderlas alcan Tantas metas sin poderlas alcanza Música 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 Música